Sí, es una gran ausencia, estamos tristes todos por eso, pero bueno, entiendo que es una decisión que se ha tomado, que ha tomado Diego, y en tanto y en cuanto no se revierta, tenemos que seguir nosotros nuestro camino y hacer el newl grande que pretendemos, aún lamentando la ausencia de Diego. No, yo no puedo decírselo con fidelidad, sino por terceras personas. A mí me lo comunicó el presidente Cataño, que habían hablado con Marcos y que la idea era que Diego estaba cansado, no respondía, no le respondía la pierna como él quería y bueno, no quería fallarle a Newl y por eso se sugería la idea de una finalización de contrato de común acuerdo. Esto me lo dijo el presidente Cataño, creo que no hay mucho más para agregar. Lamentándolo, bueno, acatamos la cosa. Está muy bien, está superando, igual que todos nosotros, la tristeza, porque se fue un compañero y un compañero importante como Diego, pero todos somos conscientes que tenemos que continuar. Aquí no se puede estar lamentándose mucho porque estamos contra reloj y estamos haciendo una pretemporada perfecta, así que seguimos pensando que vamos a ser protagonistas en el clausura. Ahora Castelli, admitamos, como decía Cataño, el estado depresivo de Maradona, admitamos su cansancio, admitamos que venía medio saturado, la tardanza en recuperarse de los golpes, pero por ejemplo, ayer y hoy atacó al periodismo que estaba en Moreno, en la quinta, con un rifle de aire comprimido. Hay varias denuncias ya. ¿Esto forma parte de qué? No sé, realmente no sé lo que pasó. A mí me lo comentaron hoy a la tarde los muchachos que vieron algo en televisión. Es raro que Diego reaccione así, seguramente está pasando un momento emotivo difícil. Yo creo que a él no convivimos tanto tiempo nosotros, pero lo poquito que convivimos me da la impresión que le debe haber dolido mucho haber fallado el hecho de no venir a jugar, haberle fallado a los muchachos, habernos fallado a nosotros, porque aquí le habíamos armado un real clima de protección. Le debe haber dolido mucho, debe estar viviendo un momento emotivo muy difícil y por eso a lo mejor este tipo de agresiones o de reacciones que nadie está diciendo de justificar, pero tratando de entender.